Muy buenas, el capítulo anterior debería llamarse Ellie tiene un trauma de por vida, porque mientras Joel se recupera de su herida, Ellie es atrapada por el jefe de la milicia que habíamos encontrado en Pittsburgh. Por suerte, Ellie logra escapar, y tras matar al jefe, se vuelve a reunir con Joel para seguir su camino hacia el hospital de Salt Lake City, en el capítulo 9, Terminal de Autobuses. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y madera. Bueno, ya estamos en Salt Lake City, y estamos cerca del hospital. En un día así, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. Y a nadar. ¿Qué me dices, eh? Ellie, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial. Perdónanos. Un hacha de tres usos o un bate de seis. Yo creo que el hacha. El hacha mata a la gente de un solo golpe. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, da igual, fue un sueño estúpido. Vuele con el nuevo avión de lujo Airwest. Desde noviembre del 2013. Ahí está el hospital St. Mary. Y la estación de autobuses. No sube, sube. No, no es capaz de subir. Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Pedra, alto. Estás entrando en una zona de cuarentena designada. Micotoxina nivel 4. Protocolo de contención. Preséntate en el puesto de iniciación antes de continuar. Todas las personas deben ser examinadas por el personal médico. Antes de que se permita su entrada en la zona de cuarentena. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. No está muy lejos. No está muy lejos. Vale. Ahí se puede entrar. No. No, ahí no se puede entrar. Bueno, por probar, pero siempre que ha habido una puerta con este tipo de candado, no se puede entrar. Estación de autobuses Logan James. Podemos atajar por aquí. Podríamos usar esa escalera. Podríamos usar esa escalera. Nos han dicho que pueden entregar cartas en distintas zonas, aunque puede que tarde en llegarte una semana o dos. Nos encontramos bien. Hannah habla mucho de ti. Te echa de menos de verdad. Me fascina la calma y la madurez que ha demostrado durante toda esta locura. Me parece que el emocional he sido yo. Me está consolando todo el tiempo. Le hemos dado una buena educación. Espero que todo haya ido bien en tu parte del país. Y espero de verdad volver a oírte pronto. Con cariño, Graham. Antes no teníamos ni idea. ¿Va todo bien? Sí, estoy bien. Es que hoy pareces más callada de lo normal. Y después de todo lo que pasó en el capítulo anterior, no me extraña que esté así. Vale, a ver, voy a crear un botiquín. Y ya está. Vamos allá. ¿Eli? ¡Eli! ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Vale. Bueno, al menos me he dejado la escalera aquí. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué hay gente? No veo nada. ¿Qué coño? ¿Qué es? ¿Qué es eso que está ahí? Es un animal. ¿Estás de broma? ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿qué es una jirafa. Hay dos. Se habrá escapado del zoológico. Hombre, hierba tienen para comer. Bueno, antes de salir, como siempre, vamos a mirar qué hay por aquí. No la asustes. Que no, que no. Lo voy a dejar. Vas a decir, va a ser. No es la jirafa. ¿Qué es eso? No. No. Dijo. No. Te asustes. ¿Qué es eso? Por ahí pueden atravesarlo Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble Vale, pues tiene que haber algo ahí abajo A ver, voy a retroceder Aunque, a ver Ahí, espero que pueda volver Ay, no me digas que no puedo volver No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Ah, sí puedo volver, vale Ah, no Hasta aquí Yo creo que todo por ahí abajo Tiene que haber muchas cosas Y me las he saltado Mira Sé que no tienes mala intención Pero en esto no puede haber medias tintas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Ah, pues al final El final se puede llegar por aquí Bien, no me lo he saltado Entonces, ¿por dónde salí yo? A ver, íbamos por ese puente Y después salíamos por... Por aquí No, por aquí acabo de venir yo Entonces, ¿dónde está la salida? Este lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había familias desechas El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sarah? Sí, así es No No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así Perder todo lo que conoces Lo siento, Joel Está bien, Ellie Otro mapa Un mapa de la zona de cuarentena de Salt Lake Las notas escritas a mano en el mapa indican la ubicación de las rutas de evacuación en el hospital Y las zonas en las que no quedan suministros Hora de trabajar Vale, hay 153 Y con esto, ¿qué puedo? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Perforación de armaduras Capacidad del cargador Cadencia de fuego Y velocidad de recarga otra vez No, no puedo Ah, necesito nivel 5 Solo tengo 4 Todavía no he usado el lanzallamas Vale, no voy a gastar esto Aunque sí que podía Tiene buena Espera, espera Sí que he usado últimamente He usado mucho el arco Está bien, adelante Así que Aumentar el alcance Recarga del arma más rápido O tensar el arco más rápido El alcance O sea, ha limpiado el arco Y ya está Ya tiene más alcance Pues ya está Eso es Joel Tengo algo para ti Toma María me la enseñó Y yo La robé Espero que no te importe Bueno, aunque te esfuerces al máximo Supongo que no puedes huir de tu pasado Gracias Usted puede salir por aquí Noっちゃ No 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 Vale, es por el túnel la salida Ah, mira, ahí está el hospital Será por el túnel, quizás Pues entonces voy a volver Y mirar el resto de lo que me queda Espero que pueda volver Dime que puedo volver, sí Agencia Federal de Gestión de Catástrofes Fuerza de Seguridad e Interés Ah, aquí está el nivel 5 Herramienta de nivel 5 ¡Vamos! 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 Vale, las jirafas atravesaron por aquí No sé yo si una jirafa puede atravesar esto Vale, pues es por el túnel ¡Vamos! 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 Desvío de armas De un 100% a un 50% Esto lo voy a... Ahí está Y el siguiente también Si llego Esta vez será diferente Estoy segura ¿A qué te refieres? Van a estar allí Los luciérnagas Estoy segura ¡Vamos! 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 Mierda Vale, hay uno, dos Ah, es uno de los gordos Vale, lo que no sé es si atacarle o intentar pasar de largo Vale, si mato a este que está aquí Se dará cuenta el gigante Allí hay otro Vale, al menos hay otro No, dos más, ahí hay dos Vale, y uno de ellos es un chasqueador Y el otro está ahí No, acá ya hay otro Y ahí hay otro Pues sí, lo sé Sigamos Oh, there No, acá ya Vale, esto es por si acaso Alguien me descubre y éstas se despiertan y salen corriendo también No, acá ya Una daga que acabo de gastar Hay tres Ah, hay otro Dos Dos Ay, dos Ay, ¿qué hago ahora? No, acá ya No, acá ya A ver, puedo hacer que vaya para allá No, acá ya No, pero el gigante no Solo el chasqueador Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Teli, cúbreme Teli, cúbreme No, acá ya, no, acá ya, no, acá ya No, ahí No me ha visto No me ha visto No me ha visto ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No tengo balas, mierda! ¡A ver, falta uno! Falta el gigante. ¡Venga, lanzallamas, a ver qué hace el lanzallamas! Ah, mira, no está mal. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Vale, he podido haber usado el diablo y haber gastado algunas de estas balas, pero bueno. ¡Venga! 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 Vale, no tengo bombas, así que... abrí con un par de ellas, me llevo la explosiva. Y no sé si me he dejado algo atrás. ¡Venga! Creo uno y me llevo esto que está aquí. ¡Venga! 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 Vale. Todo en orden. ...creo que ya no nos pueden alcanzar. Ve con cuidado, el agua es bastante profunda Eso podremos hacer cuando terminemos ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Buena idea Vale, se puede entrar por ahí No hay nada, así que... Por aquí Estoy al otro lado Genial, bajame la escalerilla Vale, espera No, ahí no Vale, tú no te separes del borde Por ahí no cubre Vale, Ellie irá por ahí arriba Pero yo quiero mirar si hay algo por aquí Ah, se ha metido en el agua Yo creía que iría por aquí Pues no No hay nada De acuerdo Trae ese pie Vale Venga Abre esa puerta Cuidado ¡Elly! ¡Fuerza a ver, gilipollas! ¿Está bien? Sí Es que me pilló por sorpresa Tío, cómo deseo que te separezcan esas cosas Vale, otro banco de trabajo No sé cuántas piezas he podido conseguir 36 No es mucho Es que con 36 no es mucho Así que No tiene sentido actualizar nada La cabeza Muy bien Vale, 50 Más 36 Ahí sí Creo otra daga Me llevo Esto Tengo el arco lleno de flechas Así que a este lo ataron Vamos allá A ver A ver, ¿qué puedo actualizar? Potencia Las balas disparadas con el arma causan más daño Y un 50% Y solo me quedan 26 Que con esto Ah, mira Con esto justo 15% de velocidad de recarga Pues venga Y nada más Sí Sí No está mal Sí Sí No está mal Mira, ahí está. Salta, no salta. Vale, es por aquí. ¿Me habré dejado algo atrás? No, no, yo diría que no. Primero aquí a ver qué hay. Nada, voy por arriba. No, 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 no entre. Vale, nada. Pues nada, tirar el pale, lo de siempre. Vale, venga, crúzame. Muy bien. Sube. Vale. Vale, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí? O hasta la escalera. Vale, pues ahora él tiene que hacer algo porque Joel no puede subir. Ah, la escalera, ya la veo. Es esa escalera que está ahí. La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. Pues llevarla a hacer un puente ahí. Hacemos un puente, subimos por aquí. Hacemos un puente ahí. Ah, no baja. Tiene una escalera y no baja. Hay que saltar. Ah, ya veo. Buena idea. Madre mía. Tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale, te sigo. ¡Venga, salta! ¿Me cogerás? Te tengo. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. Ay, ay, la autobús que se va, se va. Lo tengo. Lo tengo. Hijo. ¿Y ahora qué? ¡Sí, qué? ¡Lo logré! ¡Dale! ¡Lo logré! ¡Dale! ¡Danny! ¡Danny, dame la mano! ¡Dame la mano antes! ¡Danny, dame la mano! ¡Danny, dame la mano! Vale, ahí está. A ver, salva adelante de que se ahogue. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Manos arriba! ¡No, respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos!